Como esta vez, espero que estés bien, vamos a hacer las paces Sin hablar, solo quiero tocarte aquí Bebé, no temas, vamos al grano, imagínate Lo que puede pasar con una copa más La luna llena, bajo las estrellas me baila en poca ropa Una copa más, la luna llena Y no es la bebida, eres tú quien me da nota Suena asundada, tutua mojada Piensa en una rosadita y la mujer calentándote tu cuerpo En la tuya y en la mía muriéndote celo Me des duras toda la vida y mi mente en un cementerio Cuadra el negocio, dueñate de mi parte Baby, ven y parte del party pa' la hotel de viernes a marte Vienes y te ves conmigo en la nave pa' amarte Mami, de tu punto de soy dueño de los mates Pero de mi parte, baby, ven y parte del party pa' la hotel de viernes a marte Vienes y te ves conmigo en la nave pa' amarte Mami, con ese cuerpito me grabé conmigo en la nave pa' amarte Una copa más, la luna llena Pa' las estrellas me baila en poca ropa Una copa más, la luna llena Y no es la bebida, eres tú quien me da nota Alejiste te y le caigo, no hay seguro Seguro no cuido a Dios y causo un charco Si no, pues se jodió, me busco un caso No quedo cerrado, levanta el mazo Por ti soy un delincuente Si te puso en la cama soy indecente Siente que te hago sentir bien diferente Llego el amor sin parar, soy tu cliente Cuadra el negocio, dueñate de mi parte Baby, ven y parte del party pa' la hotel de viernes a marte Vienes y te ves conmigo en la nave pa' amarte De mami, de tu punto E, soy dueño de los mates De la G, mala Dime, mofa Ando con valor, los apuche La G, mala Y la G, mala Y la G, mala